Hola que tal, este video es para los estudiantes de Geometría 1 de la Universidad de Santiago de Chile la carrera de Pedagogía en Matemática y Computación por los problemas de conexión que hubo hoy, 14 de mayo en este video les voy a mostrar algunas de las cosas que hubiese querido mostrar en la clase online respecto a GeoGebra aquí es GeoGebra Clásico 5 y más allá de las opciones de geometría que tiene GeoGebra vamos a comenzar a trabajar con varias opciones y una de ellas es el deslizador vamos a trabajar durante estos talleres con el deslizador, el texto, la imagen, el botón, la casilla de control y la casilla de entrada hoy comenzamos con el deslizador cuando hacemos clic en el deslizador, GeoGebra lo primero que nos va a indicar si volvemos a poner el cursor encima del deslizador es que simplemente seleccionemos una ubicación entonces si hacemos clic en cualquier parte de la pantalla, por ejemplo acá nos da tres opciones, número, ángulo o entero si escogemos un número nos va a emular un número real, es decir un número que se mueve de manera continua y que su valor cambia de manera continua sabemos que a nivel computacional y en el fondo a nivel de lo que físicamente lo humano puede hacer la continuidad no existe sino que hay sensación de continuidad si marcamos un ángulo fíjense que el mínimo y el máximo van a cambiar entre 0 y 360 quiere decir que en este caso si ponemos en grados nos va a medir en grados hexagesimales es posible cambiar esto a radianes y entero evidentemente va a ser un número entero y su cambio va a ser un número de manera discreta vamos a comenzar con entero para mostrar algo bastante sencillo este número que aparece ahora aquí en pantalla no está relacionado con algún objeto matemático pero podemos relacionarlo con algún objeto matemático por ejemplo si ponemos en pantalla por ejemplo n,2n es decir un punto ahora no aparece nada en pantalla pero el punto a vale 10,20 es decir n y el doble de n tenemos en pantalla un objeto que depende del deslizador podemos hacer cualquier fórmula con ese deslizador por ejemplo 2n menos 1 dividido en 3 dividido en 3 coma 3n menos 5 fíjense que ahora vuelve a cambiar como no había expresiones como no había expresiones cuadráticas ni mucho menos la función queda o los puntos se mueven de manera lineal pero si ponemos por ejemplo n cuadrado es decir una de las expresiones cambia de forma cuadrática el n cuadrado el n cuadrado no es un buen valor para mostrar pero por ejemplo 2n cuadrado ya el cambio no es lineal se va a ver mejor si ahora este número n si en vez de ser un número entero fuese un número natural o sea un número perdón un número real por ejemplo lo ponemos entre menos 10 y 10 el incremento lo vamos a poner ahora en 0.1 con eso ya tenemos un número que no es que no es entero y ya el cambio que produce sobre este objeto parece un poquito más continuo esto es lo que estamos haciendo graficar una función raíz cuadrada si le marcamos el rastro fíjense que al marcar el rastro me marca un poquito la gráfica o sea en el punto de este intervalo entre 10 y 10 todos los puntos del plano que cumple con esta condición borramos un poquito las cosas que tenemos acá movemos la pantalla para no tener los rastros nos vamos de nuevo a nuestra pantalla original y vamos a hacer un deslizador de un número estero nuevamente de 1 a 30 fíjense que también otros objetos como por ejemplo los polígonos regulares pueden depender de este deslizador n como el deslizador vale 1 no hay polígonos de un lado ni tampoco de 2 pero si de 3 4 5 6 7 etc la forma de mostrar un polígono a medida que el polígono regular a medida que crece la cantidad de de lados o de veces se acerca a una es decir estos objetos pueden accionar ahora si este número en vez de ser un número entero fuese un número vamos a ponerlo entre 1 entre menos 5 y 15 pero con incremento de 0,1 0.1 incremento el 5,8 o el 5,9 pone un polígono de 6 lados es decir fíjense que cambia recién en 5,5 es decir en este caso GeoGebra aproxima la verdad es que GeoGebra siempre aproxima entonces es posible hacer que un objeto dependa del deslizador pero no solo eso también podemos hacer que más de un objeto dependa del deslizador por ejemplo un ángulo dado su amplitud y la amplitud va a ser n grados a medida que se mueve este ángulo se va a mover no es muy interesante n grados a ver si ponemos por ejemplo 5 n n grados y es un poquito más interesante varios objetos de la pantalla geométrica la vista geométrica pueden depender del deslizador y por qué es útil esto porque por ejemplo los deslizadores tienen animación se mueven solitos y eso nos puede ayudar a mostrar cosas bastante interesantes ahora vamos a hacer algo bastante peculiar vamos a tener este triángulo vamos a ir a todos los objetos que componen el triángulo seleccionándolos cerrándolo en una cuadrícula con el clic izquierdo luego clic izquierdo nuevamente y a las propiedades y nos vamos a ir a la parte de avanzados y aquí dice condición para mostrar el objeto y aquí podemos escribir cualquier condición lógica inclusive geogebra admite operadores lógicos como el el i el o o la negación por ejemplo la negación la hace con este símbolo para poner i ponemos dos veces el símbolo de la conjunción y para poner o ponemos dos veces el símbolo de valor absoluto tanto como tanto este símbolo generalmente se encuentra en los teclados apretando la tecla alt gr y el botón que está a la izquierda del el lo mismo que este botón ese mismo botón que está a la izquierda del uno me hace digamos este este carácter y el símbolo de conjunción lo sabemos entonces podemos poner por ejemplo p y q como no hay variable definida p no va a escribir nada pero podemos poner por ejemplo el lenguaje matemático que este objeto aparezca siempre y cuando n sea menor que 10 y ahora va a aparecer mientras x sea menor que 10 pero cuando n sea mayor que 10 va a decir que 0 entonces fíjense que interesante algo aquí vamos a poner este deslizador entre 0 y 15 entre 0 y 10 entonces aparece el triángulo y vamos a poner otro triángulo por acá y este va a aparecer en avanzado siempre y cuando n sea mayor que 10 entonces ahora mientras van a estar los dos separados van a aparecer los dos al mismo tiempo y podemos poner otra condición para otro objeto por ejemplo una circunferencia propiedades que n sea menor que 10 y n sea mayor que 2 fíjense que al hacer al apretar la tecla enter cambia esto al lenguaje matemático mediadamente y pone las conjunciones de la lógica proposicional entonces ahora este numerito esta circunferencia cuando esté antes va a desaparecer cuando esté después va a desaparecer o sea aparece en el intervalo que se le asignó ahora otra forma de escribir ese intervalo otra forma de escribir ese intervalo es simplemente decir 3 por ejemplo menor que n menor que 7.8 ese es el intervalo que un objeto puede aparecer o desaparecer dependiendo lo que se necesita en pantalla entonces vamos a resolver ahora el siguiente problema teniendo un punto A y un punto D vamos a tratar de que con un deslizador que va entre 0 y 1 y cuyo incremento es 0.01 tengamos un punto que vaya desde A hasta B controlado por este deslizador para eso para eso vamos a necesitar la ecuación del segmento ¿qué dice la ecuación del segmento? la ecuación del segmento requiere de un parámetro porque en el fondo la ecuación del segmento que va desde A hasta B o mejor dicho lo mejor dicho desde el inicio hasta el final lo vamos a escribir con una fórmula látex esto lo va a poner inicio final va a ser siempre queremos que cuando el deslizador esté en 0 el punto esté en A entonces el inicio no puede tener una multiplicación luego queremos que cuando esté en B cuando esté en 1 el punto esté en B entonces para eso vamos a restarle el parámetro ya le vamos a llevar alfa por el inicio menos el final que logramos con esto fíjense y cuando el deslizador el deslizador esté en 0 todo esto se va a hacer 0 vamos a tener solamente el inicio cuando el deslizador esté en 1 vamos a tener inicio menos inicio y menos por menos positivo es decir solamente el final ¿dónde escribimos esto? en la barra de entradas yo recomiendo que si voy a hacer un punto que va desde A hasta B el nombre sea AB sabiendo que A es el inicio y B es el final entonces la ecuación sería A menos en este caso el deslizador es el parámetro es decir A minúscula factor de A menos B y aparece este punto AB aquí en A si movemos el deslizador el punto B se va a mover entre A y B esto es particularmente útil porque con esto podemos mover cualquier objeto cualquier objeto por ejemplo si tenemos un ángulo un ángulo queremos mover este ángulo hasta B lo que hacemos es en este caso un vector y el vector que va desde A hasta B y luego la traslación de este punto perdón de la traslación necesito el vector entre A y B y luego la traslación de cada uno de los puntos que necesito por el vector que tenía al principio por este vector entonces con esto volvemos a dibujar el ángulo y si borramos esos puntos que no se requieren y también borramos el deslizador es más si borramos el A B ahora vamos a tener un ángulo que se va a mover desde A hasta B ahora a mi lo que me interesa en este caso es más que el vector es el punto A B cualquier cosa se puede mover entonces según utilizando esta ecuación del segmento así que aquí viene el taller taller 2 teniendo en pantalla 5 puntos mediante un solo deslizador hacer que un punto recorra todos cada uno cada uno de estos cinco puntos este va a ser el taller 2 ya como lo hacen la idea es que ustedes resuelvan ese problema como se hace les voy a mostrar un ejemplo de más o menos como debería quedar debe quedar muy claro lo que se busca en este taller aquí tenemos 1 2 3 4 5 6 7 puntos lo que vamos a hacer es una poligonal es decir un segmento que se vaya construyendo entre un punto y otro cuando llegue a este punto se quede ahí y luego siga construyendo hacia el otro solo para que se hagan una idea y a modo de pista vamos a ver las propiedades de este punto y en el avanzado fíjense en las condiciones para mostrar el objeto o este punto este objeto o este polígono este segmento que ya fue dibujado ya así que quedamos con este taller de una poligonal van a dibujar una poligonal que va entre A y B luego entre B y C C y D D y E E y F hasta FG es decir desde A hasta G dibujando si hacen esto de manera correcta es decir utilizando correctamente las propiedades geométicas de los objetos independientemente de cómo muevan los puntos el resultado va a ser el mismo ya fue la tarea que hizo el ayudante Edgar Araya voy a mostrar inmediatamente una tarea de calidad similar igual de buena que hizo el ayudante Nancy Iturriaga este es el caso de la tarea que hizo Nancy con su compañera de esa época para el mismo problema la solución que dieron al mismo problema fíjense que es exactamente lo mismo aquí también la gracia es que por muy implicado que sea el camino que pongamos el objetivo se culte siempre estos talleres de GeoGebra están orientados a que usted pueda resolver problemas a que ejercite esa capacidad de resolver problemas y un problema en matemáticas lo es en la medida que no se conozca la solución si conozco la solución del problema entonces no es un problema para que también tenga esa información en cuenta al momento de trabajar resolución de problemas de aquí en adelante sería todo por el taller de GeoGebra espero que les sirva recuerden que la carrera tiene la semana entre el 18 18, 19 20, 21 y 22 digamos 23, 24 esos días de receso de reflexión por tanto la fecha de entrega de este taller será ya para dos semanas más siguiendo la misma lógica anterior dicho esto espero encontrarme con buenas respuestas a este problema